El minuto que Suso Muy buenas noches amigos de la jornada ¿Quién va a ser? Soy yo, Suso, el del minuto Que trabaja menos que el sastre de Tarzán Hombre chiquito, trabajo poco porque un minuto no da pa' más Con los señoritos de... Bueno, el Numancia volvió a ganar en casa al Alcorcón y ya suma 22 puntos, casi la mitad de la permanencia asegurada Y estamos a primeros de noviembre El Barça tiene a Messi y Suárez El Madrid a Benzema y Cristiano Y los otros tenemos a Pablo de Alcarce y Manu del Moral Que por segunda jornada consecutiva, ¿eh? Combinaron para marcar Soy el meón de España A ver si conseguimos ganar fuera de una vez Y nos ponemos en lo más alto de la clasificación Lo dice hasta el alcalde Es que estoy absolutamente convencido de que van por ahí los tiros Y en tercera división, el mundo al revés Gana el San José y pierden los demás Madre mía Pongámonos todos de acuerdo y ganemos todos Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar Y ya de paso, y por si acaso Pongámonos todos de acuerdo y ponemos el catapán y la compra en sábado ¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichoscho? Bueno, Sergio, Pablo, amigos de la jornada Hasta el lunes que viene Y enhorabuena a Manu Sevillano Capitán y entrenador del río Duro Soria De volei Por su reciente paternidad de una niña preciosa Que atentos Ha nacido sin barba Hombre, dale los ochos ¡Ay! Joder, qué violencia, chicos Es que él nació con barba El minuto que su son